Cerca de 200 mil millones de pesos es el presupuesto que ejecutará durante su primer año de gobierno el nuevo alcalde de Cartago, Víctor Alfonso Álvarez Mejía, luego de que el Consejo aprobara el viernes pasado, en segundo debate, el Proyecto 022, que establece el Presupuesto General de Rentas y Recursos de Capital y Apropiaciones de Gastos del Municipio para la vigencia comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2020. El presidente del Consejo y ponente del proyecto, Juan Manuel García Pareja, destacó el trabajo realizado por la corporación para entregarle esta herramienta al nuevo burgo maestre para que inicie su gestión como primera autoridad del municipio. Queremos tener la responsabilidad con el municipio y sobre todo con él para que pueda el primer año hacer sus gestiones, las gestiones necesarias para que le muestre a la ciudadanía cartagüeña que esos más de 17 mil votos no se equivocaron eligiéndolo a él como alcalde de los cartagüeños y que les vamos a demostrar a los otros 30 mil amigos que votaron y no votaron con él, que queríamos hacer las cosas bien, que definitivamente no era la continuidad de absolutamente nada, era simplemente continuar con el progreso que Cartago viene teniendo y eso va a quedar demostrado el próximo año cuando él empiece a ejecutar su plan de gobierno y cuando él empiece a ejecutar el presupuesto de todos nosotros los cartagüeños. Ante la solicitud de algunos sectores para que sean tenidos en cuenta, el presidente de la corporación aclaró que el presupuesto podrá ser modificado de acuerdo con los recursos que vayan ingresando. Todo lo que hoy se aprueba son proyecciones en el año que se van a dar, posiblemente sean más, posiblemente sean menos, y en la medida que esos dineros se vayan entrando a las arcas del municipio, se van a ir adicionando. Un ejemplo, ahora hace poco se adicionan 2.100 millones que llegan del FONPEC para el tema de los pensionados y se liberan esos recursos y luego se redistribuyen en cultura, turismo, deporte, porque son situaciones que se han venido diciendo por la comunidad o que se han venido evocando. Señaló que confía en el buen criterio y experiencia del nuevo mandatario para que estos recursos sean manejados con total transparencia. Hoy esperamos que nuestro alcalde durante el próximo año 2020 sea una persona seria, concienzuda y que invierta los dineros como se deben de invertir y que sean los ciudadanos cartagüeños quienes nos juzguen y miren si las cosas se están haciendo de la mejor manera. La preocupación del Consejo sigue siendo la alta deuda con que recibe la nueva administración, por lo que se tendrán que generar acciones que permitan amortiguarla en el menor tiempo. Fiscalmente le corresponde a esta próxima administración hacer los acuerdos necesarios para poder que seamos financieramente viables. Recordemos que venimos de unas administraciones que, como ustedes lo dicen, han venido con deuda anterior a ellos y por eso esperamos que nuestro próximo alcalde sea una persona que maneje muy bien los recursos y que podamos salir de estas deudas para poder que seamos financieramente viables. Recordemos que Cartago es un municipio de cuarta categoría con un excelente recaudo. El problema han sido las deudas que han tenido, los problemas financieros con los bancos y por eso es un gran reto hoy de nuestro alcalde.